Desde la Comisión de Socios de APAS, te invito a sumarte. Sé parte de APAS. APAS nos une y te da la posibilidad de compartir distintas comisiones de seguros para profesionalizar nuestra tarea y nuestra actividad. Ser socio de APAS está muy bueno. Te invito a sumarte a APAS. APAS nos une.